ignorando lo obvio. Por Thomas Sowell. Publicado el 3 de noviembre de 2015. Un incidente reciente, ampliamente publicitado, en el que se llamó a un policía a un salón de clases para que se ocupara de un estudiante problemático, ha provocado todo tipo de comentarios sobre si el policía usó fuerza excesiva. Lo que ha recibido mucha menos atención, aunque es una pregunta mucho más amplia, con implicaciones más amplias, es el papel de los estudiantes disruptivos en las escuelas. Los críticos de las escuelas charter a menudo han señalado la capacidad de esas escuelas para expulsar a los estudiantes que no cooperan y que perturban mucho más fácilmente que las escuelas públicas regulares, como una razón de los resultados educativos mucho mejores de algunas escuelas charter, como se muestra en muchas pruebas. El mensaje de estos críticos es que es injusto comparar los resultados de las escuelas públicas regulares con los de las escuelas charter que sirven a los mismos vecindarios y, a menudo, en los mismos edificios. Esta crítica ignora el hecho de que las escuelas no existen para brindar trabajo a los maestros o justicia para las instituciones, sino para brindar educación a los estudiantes. La equidad es para los seres humanos, no para las instituciones. Las instituciones que no atienden las necesidades de las personas deben cambiarse o eliminarse y reemplazarse gradualmente cuando fallan persistentemente. A pesar de los resultados educativos dolorosamente malos en muchas escuelas públicas en los guetos de todo el país, también hay casos en los que las escuelas charter en los mismos guetos producen estudiantes cuyos puntajes en las pruebas no sólo son mucho más altos que los de otras escuelas del gueto, sino que a veces son comparables. A los puntajes de las pruebas en las escuelas de las comunidades suburbanas de alto nivel, donde los niños provienen de familias intactas con padres altamente educados. Las escuelas charter con tales logros deben ser celebradas e limitadas, no atacadas por los críticos debido a sus exenciones injustas de algunas de las reglas contraproducentes del sistema educativo. Tal vez tales reglas deberían cambiarse para todos. Si los críticos tienen razón y deshacerse de la influencia de los estudiantes que no cooperan o son disruptivos contribuye a obtener mejores resultados educativos, entonces la respuesta no es evitar que las escuelas charter expulsen a dichos estudiantes, sino permitir que otras escuelas públicas los expulsen, cuando otras los estudiantes pueden beneficiarse de obtener una mejor educación sin ellos cerca. Esto es especialmente importante en las escuelas de minorías de bajos ingresos, donde la educación es para mucho su única oportunidad de una vida mejor. En los viejos tiempos supuestamente malos, antes de que tantas personas se volvieran tan políticamente correctas, había escuelas y otras instituciones que básicamente eran vertederos de estudiantes que ponían en peligro la educación, y a menudo incluso la seguridad de otros niños. Sin embargo, una historia de primera plana en el New York Times la semana pasada trató sobre como Success Academy, una red de escuelas charter de alto rendimiento en los vecindarios minoritarios y de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York, ha sido acusada de eliminar a los estudiantes débiles o difíciles. La propia historia del Times comienza con el relato de un niño que no seguía las instrucciones, que hacía berrinches, gritaba, arrojaba lápices y se negaba a ir a otra clase para un tiempo fuera. Sin embargo, el titular declaró que las escuelas charter eliminan a los estudiantes difíciles. Singularizado, por lo general significa tratar a alguien de manera diferente a como se trata a otros por hacer las mismas cosas. ¿Son los delincuentes condenados, señalados, cuando son enviados a la cárcel? El director de una escuela de Success Academy en Harlem fue acusado de decirles a los maestros que no enviaran automáticamente a casa formularios de reinscripción anual a ciertos estudiantes porque la escuela no quería que esos estudiantes regresaran. Una madre en Brooklyn se quejó de que su hijo había sido suspendido repetidamente y que la llamaban repetidamente para que fuera a la escuela a recogerlo temprano. Ella admitió que él estaba golpeando, pateando, mordiendo y escupiendo a otros niños y adultos. Después de que lo transfirieron a otra escuela pública, estaba muy feliz y no lo habían suspendido ni una sola vez. No se informó cuán felices estaban los demás de tenerlo entre ellos. Sería maravilloso si pudiéramos desarrollar formas de educar a todos los estudiantes a pesar de cualquier tipo de actitud y comportamiento que tuvieran. Pero, ¿cuántas generaciones de otros jóvenes estamos dispuestos a sacrificar por esta esperanza que aún no se ha realizado?